Hay muchos que no quieren vacunarse, dicen que no sirve, que no es bueno, pero yo sé que sí, que es algo que nos va a ayudar a todos para estar mucho mejor en este momento que es tan difícil para toda la humanidad, no nada más para uno, para todos. Mi papá falleció por el COVID, perder la familia cuando se está tan lejos porque mi papá, soy mexicana y no pude ir a ver a mi padre ahora que falleció, es muy duro. Yo les digo a todos que se vacunen porque no es fácil, a mí me dio el virus, hay momentos en que uno piensa que no va a sobrevivir, pero gracias a Dios pues yo estoy aquí, se vacunen porque es muy importante cuidarnos todos y protegernos para que todo esto esté mucho mejor ahora.